La guía o lo que nos dice que tenemos que hacer en esta inspección de productos, vamos a abrir, lo que nos dice es que tenemos que hacer una recepción de obras e inspección de calidad. ¿Por qué vamos a hacer esta actividad de CloudLabs en el intermedio, digamos, de lo que estamos haciendo georreferenciación? Porque ustedes, en la actividad que están georreferenciando, en el plan de mantenimiento que están proponiendo, ustedes ayer, pues, revisaron o mostré yo cómo se revisan, digamos, algunos de los tipos de estructuras que tenemos, las configuraciones y de pronto las posibles fallas que tenemos en ella. Entonces, con esta actividad, quiero que ustedes revisen desde el reglamento cuáles son las posibilidades en materiales, herramientas o equipos que están normalizados en RETIE y que deben ser tenidos en cuenta para poder hacer ese plan de mantenimiento. Entonces, esta actividad se vincula a esa actividad que ustedes ya tienen en la parte de materiales y, pues, ya después de esta actividad empezaremos a trabajar una actividad que parte de tomar esos datos que ya ustedes hicieron en el plan de mantenimiento y evaluar como los costos que tiene hacer esa reestructuración. Entonces, primero, pues, revisamos desde la recepción de obras, como dice acá, unas estructuras, en este caso cuatro puntos estratégicos, y se hace por la identificación y corrección de los incumplimientos normativos encontrados dentro de las mismas estructuras. Entonces, aquí nosotros, pues, tenemos que revisar el certificado de conformidad de los productos que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al simulador virtual. Miren que cuando CloudLabs, ustedes ingresaron la primera vez, le mostraba estos cuatro puntos de acceso, pero hoy en día, pues, ya cuando ustedes entran, el acceso es un acceso de forma plana. Y por eso les digo, ustedes tienen que irse a inspección de componentes en poste en la red eléctrica a nivel producto. ¿Sí? Profe, qué pena que lo interrumpa. Señor. ¿Se acuerda que antes de, creo que fue el viernes antes de Semana Santa, que yo le había dicho de lo de CloudLabs, que me tenían bloqueado? Sí, señor. Ahí me decía, ingrese su correo, que le vamos a enviar algo al correo. Nunca me llegó. ¿Será que lo vuelvo a intentar hoy? Yo le iba a preguntar eso ayer, pero se me pasó por alto. Sí, señor. Por eso yo ayer les decía que tenían que aprobar nuevamente cómo estaban los accesos de CloudLabs para poder realizar la actividad. Bueno, listo, profe. Entonces, yo ahorita apenas acabe la clase, me pongo al día con eso y le voy escribiendo al guardia. Sí, señor. Tan pronto terminemos la, digamos, la charla de la parte de CloudLabs. Todos los que tengan el inconveniente que no puedan accesar, la idea es que revisen para ver si se envía un solo correo. Listo, profe, porque es que en mi caso es, o sea, yo ingreso y todo, pero cuando voy a hacer la simulación y escribir el correo y la contraseña, me dice que es inválido. Entonces, ahí toca mirar. ¿Listo? Sí, porque eso le sucede a varios con ese caso. Ahora lo revisamos entonces, Juan. Listo, profe, señor. Entonces, le damos clic en inspección de componentes. Luego pasamos a la parte donde nos va a mostrar el escenario o, digamos, la actividad que vamos a realizar. Y aquí, en inspección de componentes, le damos clic en abrir. Entonces, aquí ustedes, cuando inicia, le muestra este escenario. Y empieza a correr el tiempo. Entonces, tenemos cuatro escenarios. Entonces, le dan clic en la I y él, pues, le va a decir lo que ya nosotros acabamos de leer. Aquí tenemos el proceso de resección de horas. Entonces, viene el procedimiento. Y le dice, primero, identifique el escenario, las estructuras, todas las configuraciones que tiene, los niveles de tensión, materiales, configuración y conexión de las estructuras, certificados de conformidad de producto. Después, nos dice que seleccionemos los productos adecuados para conformación de las estructuras en cada una de las zonas activas que tenemos nosotros. Si una zona, pues, no se seleccionaron estos resultados, vamos a tener problema con la calificación, ¿sí? En una de las zonas, se cuenta con el documento de certificación de producto, el cual, pues, se debe revisar, que esté vigente y bajo la norma RETI. Y cuando se haga eso, también se calcula el calibre del conductor del sistema de puesta a tierra. Y ahí se pasa a hacer el trabajo en las otras zonas activas. Hay unos cálculos. Los cálculos nos dicen que en la zona activa cero, se debe realizar el cálculo del calibre del conductor. De acuerdo a una fórmula indicada que aparece en la parte de ecuaciones, ¿sí? El conductor nos da el valor en MCM, que es un tipo de calibre. Y nosotros, pues, tenemos que pasarlo también al calibre AWG, que es el calibre o la norma que usamos en Colombia. Registramos los datos en la tabla y reportamos o generamos el informe de laboratorio. Las ecuaciones que nos dan para esta actividad sería la del cálculo del área traversal del conductor de puesta a tierra. El área en MCM sería igual a la corriente de falla o de cortocircuito por la constante del material por el tiempo de despeje de la falla que se está teniendo en ese sistema. Aquí nosotros obtenemos unos números que van a variar para cada uno de ustedes y son los números con los que vamos a calcular esa área que tenemos ahí. Y, pues, podemos empezar a analizar cada una de las zonas. ¿Qué otra actividad tenemos también? Aquí nos dice en la agenda que tenemos cuatro preguntas que nos salen opcionales para esta actividad. ¿Sí? Entonces, miren que ahí aparecen las preguntas. Y solamente cuando yo ingreso a la zona cero es que se activa el lápiz para registrar los datos. Pero si yo registro los datos aquí, no quiere decir que ya terminé la actividad. Porque ustedes dicen, ah, bueno, son solo cuatro datos, los registro y genero reporte. Si hacen eso y les quedó bien, la calificación va a ser baja porque omitieron los demás puntos que tienen la actividad. ¿Sí? Entonces, podemos iniciar desde esta con el cálculo o podemos iniciar en cualquier zona anexa que tenemos ahí. Yo voy a iniciar desde el punto uno y termino con el cero. Entonces, en el punto uno, reviso las estructuras. Tengo una estructura en media tensión con un poste que es, en este caso me muestra de hormigón o de concreto. Transformador trifásico y tiene un templete poste a poste. Entonces, aquí al revisar, si le doy clic en el aislador, mire que él me está diciendo, tiene un aislador de carrete. Como ustedes ya han podido verificar en esas inspecciones que han realizado, una estructura en media tensión que tiene templete o en baja tensión, tiene que tener es un aislador tipo tensor. Aquí tenemos aislador tensor y estos aisladores tensores deben ir de acuerdo a si el sistema es en media o baja tensión. Para esto, pues, nosotros tenemos que recorrer al retie o a la norma SENS. En este caso, yo me voy a ir a la norma SENS y voy a buscar la parte de retenidas o templetes. Aquí, aquí, lo llamamos como templete. Miramos los tipos de templetes que hay. Y luego me dice, templete para líneas y redes en media y baja tensión deben llevar aislador tipo tensor. Los templetes deben estar conformados por los elementos que se indican a continuación. Y me dice, aislador tensor ANSI 54.1 para baja tensión o ANSI 54.3 para media tensión. Y aquí, miren que nosotros tenemos el 54.1 y 54.2. Venimos aquí a revisar una parte en replanteo, documento de aisladores, donde aparece el resumen de los datos que ustedes tienen de esos aisladores. Y nos vamos al aislador tensor, donde nos muestra que tenemos 54.1, 54.2, 0.3 y 0.4. Ya va a ser para los diferentes templetes que nosotros podemos utilizar. Entonces, 54.1 nos habla de los templetes utilizados en niveles de tensión menores a un kilovoltio o a mil voltios. Es decir, baja tensión. 54.2 y 0.3 nos habla de templetes con una capacidad máxima de 15 kilovoltios. Entonces, miren que la norma SENS nos dice a nosotros que trabajemos con un templete 54.3. Pero como Flowlabs trabaja directamente con la norma APM, entonces nos vamos al 54.2. ¿Listo? Y miren que si yo cambio el dato, aquí en este punto está cambiando el aislador. ¿Sí? Entonces, 54.2 sería el correcto para mi caso en este punto. Me voy al DPS y miren que tengo tres tipos de DPS. El primer DPS, cuando le doy clic, esta platina sale aquí. Miren que si cambio se elimina la platina. Esta platina me indica que este DPS iría puesto o fijo con el cortacircuitos en este punto. ¿Sí? Es. A ver si tengo una foto por aquí a la mano. Que ustedes les había enviado en estos días una foto con una configuración parecida a esa. Ahí me reviso si la tengo aquí a la mano. Y esa configuración pues muestra el templete como queda aquí. Entonces, esa platina que están viendo ustedes sería para conectar el templete en este punto. Solamente que esta parte es la que se conecta la cruceta y la platina que sobresaldría por acá conectaría con el cortacircuitos. Entonces, este pues no sería el que yo necesito para mi estructura. Este que dice empalme simple, miren que está puenteado el templete entre sí. Y yo tengo es un transformador trifásico donde nos dice que cada línea tiene que tener su propio DPS. Y si yo hago esto, pues prácticamente es como si colocara todo a una sola línea. Y yo tengo tres líneas. Entonces, no me sirve tampoco este DPS. Pero si coloco el último. Aquí sí me muestra que yo tengo los DPS. En ese caso, puenteados. Entonces, ¿cuál de los tres es el que me sirve? Yo necesito el que va puenteado. Pero que esta línea se puede ir directo a tierra. Miren que el último se puentea, pero no van a tierra o no van aterrizadas. En este sí van aterrizadas. Y de este punto superior sale la línea a cada conexión de cada cortacircuitos y cada transformador. ¿Sí? Entonces, aquí iría la línea hacia la parte de atrás donde tengo el cortacircuitos. Entonces, ya tengo DPS, ya tengo hilador tensor. Luego me vengo al transformador. Entonces, tengo los cables del transformador. Polietileno. Le puedo dar clic ahí. Poliofenilano halógeno y retardante a la llama. O, policlorulo evirino, baja emisión de humo y resistente a rayos UV. Entonces, son los tipos de cable encauchetado. Aquí, pues si yo me voy a la norma SENS. En la parte de conductor para el transformador. Vamos a revisar acá. Transformador. Habla sobre la parte de las placas. Mano me habla sobre el conductor que yo tengo que tener para la instalación de ese equipo. Le clic acá y mire que me manda nuevamente a esto. Vámonos al conductor. Y buscamos las silencias. Que nos muestra para la selección de conductor. Entonces, en conductores nos dice que tenemos que tener, pues, dependiendo si es red abierta o red trenzada. Este tipo de empalmes. Aquí, en lo que aparecía ahí no era muy utilizado o muy cercano a lo que se necesita. Entonces, puedo seguir buscando. Porque lo que necesito es el tipo de material que voy a utilizar. Aquí creo que sí me aparece. Aquí me está hablando sobre cómo debe ir marcado. Para la flecha. No me aparece una información clara sobre lo que necesito acá. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues, buscar de acuerdo a lo que me indica el ClubLabs para la conexión de estos elementos. Entonces, polietileno. Si, si yo escribo el polietileno. Acá. No tengo resultados. Me dice. Cable de cobre aislado en polietileno XLPE. 75, 90 grados con neutro concéntrico para cometidas. Si mire que aquí ya está hablando media cometidas. Tengo una noción. Poliolefina. 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 Lo buscamos. No tenemos coincidencia. Y policloruro. Policloruro. Vamos a buscar. Tampoco tenemos referencia. Entonces. Vamos con el polietileno. Este conductor que es. Con elementos retardante de la llama. Estos ya son para otro tipo de conductores especiales. Y si nosotros buscamos la definición. Lo venimos aquí en Google. Conductor eléctrico. Y tomo el dato que no era. Poliolefina no halógena. Poliolefina no halógena. Y retardante de la llama. Poliolefina no halógena. Aquí nos muestra. Conductor. Poliolefina. En Nexans. Le damos clic al catálogo. Y podemos revisar la referencia de ese conductor. Nos dice que ese conductor. Que primero se empleaba el policloruro de vinilo PVC. En los conductores eléctricos de baja tensión. Y nos dice que. El rétile. Dice que se exige. En los edificios o lugares con alta concentración de personas. Tales como listados en la sección 518 de la NTC. ¿Sí? Entonces como estos. Conductores van al aire libre. Pues no es necesario tener. El tipo. No halógeno. O el de policloruro de vinilo. Si dejamos. El de polietileno. Nos vamos a la parte inferior. El tipo de bajante. Para el sistema de puesta a tierra. Nosotros. Podemos revisar en la norma SENS. Aquí no aparece. Aquí no aparece por lo que el sistema de puesta a tierra. Se toma. Directamente con tubería. Bandit. Entonces nosotros tenemos. Tres tipos de tubería. PVC. La cual el sol. Pues la terminaría tostando. La de acero galvanizado. Que sería la IMC. Esta tubería. Solo se utiliza en acometidas. ¿Sí? Para hacer que el conductor. Baje por esa acometida. E ingrese ahí en el. Digamos en el medidor. Y la tubería EMT. Que es una tubería metálica. Que se utiliza. Para. Sitios. Que están expuestos. A la intemperie. Entonces. Se utilizaría esta tubería. Para el bajante de puesta a tierra. Que tenemos acá. El siguiente punto. Nos dice. Que conductor. Ustedes utilizarían. En el caso. Pues como estamos revisando acá. En esta norma. No nos muestra. Conductor. Conductor. Incluso. Si yo le doy aquí. En los datos. Mire que. Bueno. Aquí no me muestra eso. En la I. Cuando me voy a las ecuaciones. Mire que él me está diciendo. Que el material. En el que yo estoy. Trabajando. Mis sistemas de puesta a tierra. Es cobre duro. ¿Sí? Entonces. Si yo tengo cobre duro. Pues ya sé que. El conductor. Aquí que tengo que utilizar. Es cobre. Acero galvanizado. Como cable. Se utiliza. Es para el templete. ¿Sí? Este. Se llama. Acero extra resistente. Y es el que se utiliza. En el templete. Aluminio. Para las líneas. O los conductores. De energía media. Y baja tensión. Y. En sense. Lo que utilizan. Hoy en día. Es la cinta bandit. Que es una cinta metálica. Que baja. Por todo el post. Entonces. Por eso tomamos. El cobre. Le damos clic en el siguiente punto. Nos dice. Bueno. Si usted tiene cobre. ¿Cómo va a conectar. Ese conductor. A la varilla. Pues tengo que conectarlo. Con el mismo material. Sería cobre. Porque si lo coloco. Con acero. O con. Acero galvanizado. Puedo crear. Un par galvánico. Lo cual me va a generar. Un efecto. De punto caliente. Entonces. Me voy en cobre. Coloco cobre. Y en el último punto. Me dice. La varilla. Que tengo que colocar. Que varilla. Ya va a colocar. Aquí tengo. Le daba cero. Pero si llevo cobre. Pues coloco cobre. Y me da unas medidas. Para trabajar. Retie dice. Que la medida. De la varilla. Puesta a tierra. Tiene que ser. Dos metros. Con cuarenta y cuatro. Mínimo. Entonces. Coloco dos con cuarenta. Cuarenta y cuatro. Y. Pues ya tengo listo. Mi apoyo. P01. Listo. Aquí. Puedo pasar. Al siguiente. Punto. Que sería el P02. El P02. Miren. Que tengo. Una torrecilla. La torrecilla. La torrecilla. Tiene. En la punta. Un cable. Extra resistente. Que está aterrizado. O bueno. Que está puesto a tierra. Pero con un. Aislador en la mitad. En estructura urbana. Y miremos. Si aquí. La norma. Sense. Me dice algo. Sobre torrecillas. Colocar aquí. Torrecilla. Los postes. Torrecillas. Y en general. Las estructuras. De soporte. De la red. Deben demostrar. El complemento. De red. Y. Bueno. Eso es. Lo del certificado. De conformidad. Y no me da más información. Sobre torrecillas. Si. Entonces. Miramos a ver. Que otro tipo. De información. Podemos revisar. Nos habla sobre. Postes seccionados. Apoyos. Que se ubiquen. En las calles. Tengan distancias de seguridad. Autopistas. Y. Llegamos aquí. A esta parte. Entonces. Miren que. La norma. Pues nos habla sobre. El empotramiento. De la postería. El. 10%. De la altura. Del apoyo. Más 0.6 centímetros. Aquí. En esta. En esta estructura. Yo no la voy a poder empotrar. Porque. Si es torrecilla. Tengo cuatro puntos. De conexión. Y con esta conexión. O con esta. Estructura. Que tengo ahí. De transmisión. Lo que yo. Estaría haciendo es. Pues. Una red. Que soportará. Unos esfuerzos. Especiales. Aquí. Yo estoy. Sobredimensionando. El apoyo. Para lo que yo necesito. Que es una red. En este caso. De baja tensión. Entonces. Por eso. Aquí no tendría una torrecilla. Tengo que cambiar. Mi estructura. Entonces. Mire que. Me dice. Poste de concreto. Me muestra. Red de media. Me muestra. Un templete. Acá. Tipo cuerda de guitarra. Poste de madera. En la norma. Sense. Se permite utilizar. Poste de madera. Pero. Solamente. Algunos. De los. Municipios. Por ejemplo. Pamplona. Es. Uno de los municipios. Que utiliza. Poste de madera. Y se utiliza. En la parte. Rural. En la parte urbana. No se utiliza. Poste de madera. Poste embonado. Sería. Poste metálico. Seccionado. Si yo le doy. Click acá. Mire que me lo cambia. Y el poste metálico. Pues no. Digamos. No me va a dar. La función. De lo que yo necesito. Y. Algo que si me dice. La norma. Sobre los templetes. Es que. Un templete. Como este. Que ustedes están viendo acá. No se puede tener. Porque. Generaría un problema. Con las personas. Vamos aquí a templete. Leamos. 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 En la parte de templetes. Pero que. Aquí me dice. Se prohíbe la instalación de templetes. Directos a tierra. En esquinas de calles. O vías. Y en zonas donde interfiera. Tráfico. Peatonal. Automotor. Esto es un templete. Directo a tierra. O sea que. Este apoyo. Seccionado. No me sirve. Se me vengo. A el de madera. Miren que el de madera. Pues. Aquí. Como les decía. En parte urbana. No se va a utilizar. Se me voy. El poste de concreto. Y. Pues. El de concreto. Si sería el correcto. Para utilizar acá. El apoyo aquí. Pues. Lastimosamente. Cloud Labs. No se guió. Por la normativa. Ellos si. Le dejaron ese apoyo. Ahí. En toda la esquina. Directo a tierra. Pero. Ahí lo dejamos. Porque no se puede hacer más. Le damos clic. En el aislador. Nuevamente. Tenemos tres aisladores. El 54.2. El carrete. Si le dejo el carrete. Miren que aquí cambia. Si le dejo el 54.2. Aquí cambia. Pero. Como ya vimos. En el documento. De aisladores. Templetes. Menores a un kilovatio. Kilovoltio. Sería 54.1. Entonces. 54.1. Ahí lo tenemos. Y le damos clic acá. Y me dice. ¿Cómo está ese conductor? Pues. Yo estoy hablando. Aquí. De template. Y miren que aquí. Yo no estoy hablando. De puesta a tierra. Y si ustedes ven. El conductor acá. Miren que se ve como. Naranja. Espera a ver si lo puedo ampliar. Miren que aquí. Se alcanza a ver. Como de otro color. El conductor. Ahí. Están tomando. El cobre. Es el que tiene acá. Para un template. Se utiliza. Un conductor. En acero. Extra resistente. Si. Entonces. Yo le doy clic. Acero galvanizado. Y miren que ya me cambia el color. Entonces. Ahí ya tendría yo. Mi estructura. Completa. Para ese punto. Salgo del 2. Voy al 3. En el 3. Me muestra una estructura. En media tensión. La misma. Digamos. Situación. Está el template. Aquí. Directo a tierra. Genera el problema. Pero pues. No me permite cambiarlo. De aquí. CloudLabs. Solamente me muestra. Es el apoyo. Y el empotramiento. Que tiene ese apoyo. Que vemos acá. Entonces. Como les digo. El poste. Tiene. Una longitud. En este caso. De 12 metros. De esos 12 metros. El 10%. Vamos a hacer aquí. Mi calculadora. 12 metros. Por 0.1. Que sería el 10%. Sería. 1 metro 2. Y a eso le sumo. 60. Que sería. 0.6 metros. Y me daría 1.8. Quiere decir. Que este poste. De 12 metros. Está enterrado. 1.8 metros. Acá. Me tomo aquí una imagen. Para una cosa. Entonces. Como. Nos marca hoy en día. Los apoyos. Las líneas. Entonces. Nos dice que. El poste. Tiene que tener. Una marca. Color verde. En el punto. Donde se indica. El nivel de enterramiento. Que tiene. Ese apoyo. Ahí donde queda la marca verde. De ahí para abajo. Se cumple. El 1.8 metros. Que tiene el. Y en el punto. Donde está. El centro de equilibrio. O el centro de masa. En este caso. Es una marca roja. Nosotros. O ustedes. Cuando hicieron la inspección. Pudieron verificar. Esos datos. En los apoyos. Vieron. Esas marcas. En los postes. En algunos casos. Esta marca verde. Incluso se ve muy por encima. Porque pronto el piso. En la humedad. Hizo que la tierra. Sacara. El poste. O lo. Hiciera subir un poco. En otros apoyos. Ni siquiera se ven. Una de las dos marcas. O la placa característica. Que tiene. El poste. Porque son postes. Que están. Pues viejos. Que fueron construidos. Mucho antes. De que el reti. Entrara en vigencia. Entonces. Estas dos marcas. Las tendría que tener. Para garantizar. El cumplimiento del reti. Viene que aquí. En esta zona. En la zona 3. Pues no hay mucho que hacer. Solamente verificar. Como está ese apoyo. Enterrado. Y ya. Pues terminando. Estas zonas. Me vengo. A la zona 0. Aquí se puede ver que. En la zona 0. Nos dice. Realice la selección. De los elementos. Adecuados. Para conformar la estructura. Y realice el cálculo. Del área del conductor. Necesario. Para el sistema. De puesta a tierra. Tengo torresilla. Esta torresilla. Como ustedes la ven ahí. Cumpliría. Porque mire. Que tiene. La red. Para la media tensión. En este punto. Y aquí. La otra media tensión. Y acá. La baja tensión. Pero. En la parte urbana. Pues. Esas estructuras. Tipo torre. No se utiliza. Entonces. Como ya hemos definido. Poste de concreto. Ya tenemos nuestra estructura. Poste de concreto. Aquí. Si se cumple. Lo del templete. Miren que tenemos. El templete tipo cuerda de guitarra. Se llama cuerda de guitarra. Porque lleva. Esta línea. Que se tensiona. Con este brazo. Y queda. Una cuerda. Tensionada. Directamente a tierra. Haciendo. Como la comparación. De una cuerda de guitarra. Si. O sea. Ahí tenemos. La línea cuerda de guitarra. Le damos clic acá. Y tenemos las características. Del poste. Que es una tabla. Que yo le. Dije a ustedes. Que ojalá pudieran. Revisar en los postes. Que inspeccionar. Esto. Pues es importante. Porque aquí le dice a ustedes. Los datos de la estructura. Longitud del poste. 12 metros. Carga de rotura. La carga de rotura. Es. Los. KF. KFG. O kilogramos fuerza. Si. Que es la capacidad. Que tiene. El poste. Para poder. Digamos. Soportar los esfuerzos. Sería. 1050. Kilogramos fuerza. KGF. Y ahí. Luego sigue. La carga de trabajo. Viene. El peso. De la estructura. Y después. Del peso. De la estructura. Pues nos dice. En este caso. Que pesa. 1225. Kilogramos. Que ya sería. El peso. Muerto. Del poste. Si. Entonces. Si yo me devuelvo. Aquí. Para. La línea. Del centro. De gravedad. Cuando yo. Con la grúa. Coloco. Un estribo. En ese punto rojo. El poste. Queda. Completamente. Lateral. Porque. Ahí. Pues yo estoy. Diciendo. Que el poste. Está. En su centro. De gravedad. Si. Entonces. Para eso sería. Volviendo a la placa. Me dice. Que el número. Serial. Es. 3. 377. Es el número. Del lote. Que el tiene. Digamos. Ahí. En la fabricación. Y. Se fabricó. El 18. El 24 de noviembre. Del 2018. Digamos. Que ese día. O ese año. Ese día. Se fabricaron. 500 postes. Y de esos 500 postes. Este es. El poste. 377. Entonces. Ese poste. 377. Pues es el que nosotros. Tenemos ahí. Instalado. Eso es. Todo lo que nos dice. La tabla. Digamos. De características. De ese apoyo. Mas no. Nos está indicando. El certificado. De conformidad. Si. Aquí. Cloud Labs. Nos muestra. Un. Digamos. Documento. Con una medallita. Y ese documento. Con esa medallita. Nos va a mostrar. El certificado. De conformidad. Entonces. El certificado. De conformidad. Nos está indicando. El número de certificado. Del producto. Nos dice que. El producto. Fue certificado. Con el 88. 2. 10. De retie. Incluso aquí. En el lápiz. Creo que nosotros. Tenemos que colocar. El número. Número de certificado. De la estructura. Revisemos. Nuevamente. Que sería. 88. 2. 10. 88. 2. 10. Luego. Me dice. Ese. Producto. Se. Vence. O. Se le vence. El certificado. El. 6. De junio. Del 2020. A las. 3. Y 4. De la tarde. O sea. Que el producto. Pues. Ya está. Como quien dice. Fuera. De la norma. Pero. Pues. Ahí. Hasta el momento. No nos dice. Que. Escribimos. Que. No cumple. Si no. Solo nos pide. El certificado. De producto. Pero. Ya sabemos. Que se tiene. Que revalidar. Ese certificado. Para volver. A instalar. Ese poste. El tipo. De certificado. Concreto. Pretensado. Vibrado. Que es lo que llaman. Poste. Normingón. Y la referencia. Nos dice. Que. Se fabricaron postes. 8 por 510. 8 por 750. 8 por 1050. Entonces. Miren. Que los kilogramos fuerza. Es la referencia. Que yo tomo. Para el poste. En este caso. Tengo. 1. 12. Por 1050. Está aquí. 12 por 1050. Que es este apoyo. Que tengo ahí. Si. Que norma tuvo. Entonces me dice. Norma técnica. ET. 203. Aquí. Si yo. Escribo. Puedo buscar. La norma técnica. Que tengo ahí. Vamos a ver si. Podemos. Averiguar. Es. Técnica. ET. 203. ET. 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 ME. 0401. Esta sería. La norma técnica. Con la que se fabricó. El apoyo. Que yo tengo ahí. Si le voy acá. Mire que me dice. Especificación técnica. Para postes. EPM. Si. Lo que. Les comentaba a ustedes. Que. Club Labs. Trabaja. Directamente. Con la norma. EPM. Porque es. Una empresa. Que manejan. Unos. Paísas. Para el SENA. Entonces. Se abre la norma. Y ahí nos dice. La especificación. De los postes. De concreto. La parte. De los rechazos. Incluso. El SENS. Tenía. Las normas. La accesibilidad. Mire aquí se ven. Las marcas. Que les comentaba. La del centro de gravedad. La marca. De la profundidad. De enterramiento. Y. Pues. Como van. Todos los huecos. En ese punto. Como se deben. Apilar. Los postes. Entre otras cosas. Eso pues. No lo vamos. A profundizar ahorita. Porque eso ya lo revisaremos. Cuando estemos en tema de material. Volvemos. Después de la placa. Damos clic al siguiente. Entonces. Tubería MT. Ya habíamos definido. El siguiente punto. Sería. Conductor. De cobre. Que ya definimos. Que nuestro. Sistema de puesta a tierra. Iría en cobre. Conector en cobre. Y la varilla. Sería en cobre. De dos cuarenta y cuatro metros. Mínimo que tenemos ahí. Para poder. Trabajar. En esa. En esa estructura. Si. Entonces. Le damos clic. Luego. Al lápiz. Para verificar. Lo que nos falta. Entonces. Longitud del electro. Ya tenemos que. Dos. Punto. Cuarenta y cuatro. Y nos falta. El calibre. El conductor. Para el calibre. Tenemos que venir. A las ecuaciones. Nos dice que. La corriente de falla. Si. En este caso. Yo. Reviso. Este documento. De CloudLabs. Tenía por acá. Abierto. Espérenme. Lo abro. Que este se lo voy a compartir a ustedes. Ejercicios. CloudLabs. La situación propuesta. Ya revisamos. Los datos. Miren que tenemos. Lo de la. Aparela. Cobre. Dos. Cuarenta y cuatro. Conector de cobre. Las placas. De certificado de producto. Y llegamos. A la. Ecuación. Que tenemos. Entonces. Tenemos. Que la ecuación. Nos toma. La corriente de falla. La KF. Sería. La constante. Del material. Miren que. En el caso. Estamos tomando. Cobre duro. Aquí miramos. Cobre duro. Siete cero seis. Con soldadura. Exotérmica. Que es lo que nos dice. El caso. Miren que acá nos dice. Cobre duro. Con soldadura. Exotérmica. Siete cero seis. O sea. Que estamos. En el punto correcto. Y la falla. Que nos da ahí. El valor. Que puede ser. Aleatorio. Entonces. Tenemos que hacer. El cálculo. De ese calibre. El conductor. Y CloudLabs. Nos entrega. Esta tabla. Que nosotros. Tenemos aquí. Al final. En el que nos dice. Calibres. De conductores. Y de acuerdo. A estos calibres. Nos muestra. Como el comparativo. En AWG. Que nosotros. Podemos utilizar. Para esa instalación. Sí. Entonces. De acuerdo. Al valor. Que obtengamos. Nosotros. Pues tomamos. Para hacer el cálculo. Aquí tenemos un ejemplo. Donde se tiene. Una corriente. De 4 kiloamperios. Sí. Una constante. De cobre duro. Que sería. 7. 0. 6. Y el tiempo. Que puede variar. Desde 0. 5. Hasta 0. 3. O 0. 7. Entonces. Para aplicar la fórmula. El 4. No se toma. Los kiloamperios. Solamente se toma. El número. Sí. Sería 4. Por 7. 0. 6. Por la raíz cuadrada. Del tiempo. No se si nos venimos aquí. A los datos que tenemos. Saquemos la calculadora. Por este lado. Calculadora científica. Y tengo. 0.36. 0.36. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Me daría 0.6. Ya tengo el primer punto acá. Lo multiplico. Por Kf. Que sería. 7.06. Y lo multiplico. Por la If. Que sería. 4.29. 4.29. Ahí lo obtengo. 18.17244. Entonces. Anotemos el valor. Porque aquí nos pide el valor. De MSM. Que sería. 18. Punto. 17. 244. Bueno. No nos deja copiar. Si no está 17. MSM. Y si nos vamos a la tabla. De datos. Que nosotros tenemos acá. Al final. No alcanzamos a tener. El valor en MSM. De esa tabla. Entonces nos vamos. Al último conductor. Que sería. El 2.0. Si. La mayoría. Vamos a tener de pronto. El 2.0. Que va a ser el dato. Que vamos a tener que utilizar. Ahí ya tendríamos. Todos los datos. Para nuestro reporte. Para enviar la actividad. Pero. Antes de enviarla. Pues vamos. A responder las preguntas. ¿Cuál sería la importancia. De establecer los requerimientos. De los productos. Utilizados en las subestaciones eléctricas. La importancia. Que ustedes consideran. Ya es una pregunta abierta. Yo puedo decir. Que es por confiabilidad. Y garantía. Y garantía. En el. Uso de. Productos. Debidamente. Certificados. Confiabilidad. Porque me va a permitir. Conocer que esos productos. Van a estar funcionando correctamente. Y garantía. Porque al cumplir con RETI. Sé que son productos. Que van a utilizarse. Para. Digamos. Cumpliendo. Las normativas. Que fueron establecidas. En nuestro país. La pregunta 2. Nos dice. ¿Qué productos. Deben contar. Con certificación RETI. Y aquí. Yo me puedo venir. Al reglamento técnico. Donde. Él me dice. En los capítulos. Si me voy al capítulo 3. En el capítulo. Capítulo 3. Requisitos de producto. Artículo 20. Nos está indicando. Cuáles son los productos. Que yo tengo. En ese caso. Se mire que. Incluso ahí puedo revisar. Dice. Aisladores eléctricos. Entonces. Puedo ir los copiando acá. Aisladores eléctricos. Alambres y cables. Alambres. Y cables. Para uso eléctrico. Bandejas portacales. Seguimos revisando. Cintas aislantes. Bueno. Tomemos lo que. Aplica directamente. A redes. Bueno. La bandeja no está. Entonces. Si no. A redes. Cintas aislantes. Cintas aislantes. Podemos colocar. Algunos dispositivos. De protección. Contra. Sobre tensiones. Transitorias. Déjame. Fui para la parte. Dispositivos. De protección. contra sobrecorrientes y sobretensiones, transformadores eléctricos mayores a 3 KVA y UPS o unidades ininterrumpidas de potencia. ¿Ves? Básicamente estos son los productos que necesitamos ahí. Yo puedo listarlos todos, pero pues esos son como los que más me interesan. Bueno, fusiles y estructuras de postes y crucetas. Fusiles, estructuras de postes y crucetas. Pregunta 2. ¿Con qué fin se establece el requerimiento del producto de reglamento? El fin es garantizar la calidad del producto, ya que este se fabrica bajo una norma o estándar que garantiza su correcto funcionamiento y aplicabilidad al circuito o actividad a realizar. Pues ahí pues yo tengo la necesidad de él. ¿Y qué capítulo del reglamento? Ahorita lo veíamos que capítulo nosotros teníamos capítulo 3. Voy a volver acá en el menú del retie, nos dice que es capítulo 3, artículo 20, donde sería requerimiento de productos. Sí, son especiales. No, requerimiento para los productos. Requerimiento para los productos. Y listo, tenemos ya nuestras preguntas debidamente registradas. Ahí ya que nos quedaría, generar el informe, ya tenemos los datos, le damos en reporte, clic en reporte. Nos dice, felicitaciones, se han completado los valores de acuerdo al reglamento retie y a continuación se generará el reporte de la práctica. Le damos reporte y nos hace unas preguntas basadas en lo que nos contempla el retie. Entonces, los equipos deben soportar las, y nos dan unas opciones, previstas durante el tiempo de disparo de las protecciones. Si ya nos habla de protecciones, nos habla de voltaje o intensidad. Y las protecciones deben despejar la falla en condiciones que no causen peligro a las personas. Entonces, aquí nos están hablando de protecciones y de falla. Cuando yo hablo de protecciones de falla, estoy hablando de corrientes de cortocircuito. Entonces, tengo que detener el dato, corrientes de cortocircuito, para esa pregunta. Luego, la siguiente nos dice, los productos no deben causar deterioro en otros materiales, en medio ambiente o instalaciones eléctricas. Entonces, si no deben causar deterioro, yo tengo que revisar si es certificado de producto, forma de los equipos, compatibilidad de materiales o influencias externas. Entonces, los productos no deben causar deterioro en otros materiales, en el medio ambiente o en las instalaciones eléctricas. Aquí era donde yo hablaba del punto de, se me escapa el dato, cuando estaba hablando del par galvánico con el conductor de cobre y acero. Pero, si no tienen compatibilidad los materiales, generan un daño porque, digamos, se toman esos dos valores contrarios y me van a generar la falla en el punto que tengo ahí. Y el siguiente sería, asegurar que la corriente y la tensión no excedan la nominal del equipo, teniendo en cuenta los derrateos, que es cuando se funde ese tipo de, digamos, fusible. La temperatura de trabajo y la altura sobre el nivel del mar. O sea, aquí sería la corriente y tensión de trabajo, que serían los datos a trabajar. Le doy clic en terminar y el informe, miren que nos dice que quedó en 3 de 5. ¿Por qué? Porque, pues, el tiempo que yo tomé para realizar la actividad, porque las preguntas no se tomaron. Incluso me dice que yo ya registré una calificación y un reporte de laboratorio y no se pudieron guardar. Pero ya, pues, con esto, al dar clic en la PDF, yo puedo revisar los datos tomados. Aquí se muestra que los datos fueron correctos y que las estructuras se tomaron esos datos. Las preguntas, miren, que me quedaron correctas. Y lo mismo, la respuesta a mis preguntas complementarias. Entonces, con esto es válido para tomar el dato de la información que nosotros tenemos ahí. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la actividad o respecto a la práctica.